Esto te pasará si eres una gatica sin valor. En el terreno de la seducción, Gatúbela aplica con eficacia la ley del rendimiento decreciente. A mayor frecuencia de un evento, menos valor se le atribuye. Por lo cual procura evitar el desgaste que exhiben esas gaticas sin valor que montan una fastidiosa guardia para preservar el interés del macho. Prefiere correr el riesgo y con frecuencia lo deja a merced de gatas desesperadas o japonesitas de pelo corto que lo merodean. Las gatúbela saben que solo se desea lo inalcanzable o lo novedoso. Por eso nunca se relaciona en exceso con ese que pretende cazarla. Si lo hace, perderá su embrujo retador e indescifrable para convertirse en una pobre gatica mojada aullando bajo la lluvia.